Gente como están, ya estamos de vuelta y rápidamente iniciamos con la recomendación del día. Esta vez será para el tema llamado 2050, mismo donde participan Drip J, Hombre Jugo y Jun Rari. Este tema tiene un potencial tremendo y me gustaría que fueran a escucharlo. Dejaré link en descripción y saludaré a toda la gente que vaya y deje un comentario diciendo que va de parte mía. La primera noticia de hoy es que ya mismo sale Animal, la colaboración de María Becerra con Caso y estoy segurísimo que estará muy bueno el tema. Pasando a lo siguiente, quiero contarles que hace poco, después de que publiqué este video sobre Rey y Caso, mucha gente me dejó comentarios del posible proyecto que tengan en manos. Recordemos que en dicho video Rey adelantó que tiene algo con Caso y no es una canción. Con Caso no tengo un tema, pero si tenemos otra cosa que se van a enterar en breve, hicimos otra cosa. Que no es una canción juntos. No lo van a poder creer porque cuando salga eso van a quedar de cara. Cuando salga lo que tenemos con Caso, que no es una canción, no lo van a poder creer. Corte, yo todavía no lo creo. Y ahí la gente se va a dar cuenta más aún que tan buena es Caso. En breve, corte ahora. Este verano. No, no, no van a adivinar, no van a adivinar. Corte. Es imposible que lo adivinen. La gente me dejó comentarios abriendo posibilidades sobre la participación de Caso con Rey. Varios me dijeron que tal vez sea una marca de ropa, una producción musical y cositas así. Pero específicamente hubo ciertos comentarios que de alguna manera tienen mucho sentido. Así que bueno, para mí lo más probable es que lo que tenga Caso con Rey es un videoclip. No me refiero a que Caso participe como modelo para un video de Rey, sino más bien que Caso sea la directora de un videoclip para Rey. Recordemos que Caso estudió cine y siempre la vimos relacionada en los proyectos visuales para sus canciones. Lo sé porque Facu Valve reveló en alguna ocasión que a Caso le interesaba siempre estar metida en este ámbito. Pero bueno, esto solo es una posibilidad, tal vez se trate de otra cosa, pero de momento todo indica que Caso debute como directora de arte. Por otro lado, también a partir del video que subí ayer por la noche sobre la posible participación de Mike Towers en una sesión con Vizarrap. La gente me dejó varios datos que desconocía. Y uno de ellos fue que Vizarrap hace meses había revelado que ya tuvo contacto con el puertorriqueño. Pero que no se habló para una sesión. Esto fue hace meses y de alguna manera Vizarrap desde entonces ha crecido bastante. Por lo cual si lo relacionamos con la anterior teoría, las probabilidades son mucho más altas. Pero de momento creo que aún tendremos que esperar ya que Mike Towers tendría que viajar a Argentina y por lo pronto la pandemia no lo permite. Pero bueno, otra de las cosas que Vizarrap reveló en dicha entrevista es que también por la culpa de la pandemia no ha podido concretar la sesión con Eladio Carrion y esta ya ha sido hablada. Pero, pero, ¿qué ha pasado? Si ya tienes y has hablado con Eladio, ¿por qué no se ha dado? ¿Con la cuarentena o qué? No, sí, supongo que sí. Si no, o sea, sí, porque él, yo creo que tenía que venir a Argentina y nos hubiéramos juntado acá. Me perdí muchas colaboraciones internacionales por eso. Tenía cosas muy, muy picantes que las perdí. Pero bueno, por el momento únicamente se realizará en el futuro, estoy seguro. Así que bueno, en este video me gustaría que me dejaran saber con qué artista puertorriqueño te gustaría que Vizarrap grabe una sesión. Por otro lado, quiero contarles que hace días Ray por Instagram contó un poco de cómo fue que llegó hasta el lugar donde ahora se encuentra. Como todos saben, él fue apoyado por dos de los referentes más grandes de la escena, Duki y Neo Pistea. El primero que le dio la mano fue Neo y él mismo quiso sumarse al remix de Pininfarina. Esto para Ray fue un sueño cumplido y una gran oportunidad para hacer brillar su talento. Así que Ray por sus historias en Instagram dejó saber que estaba muy agradecido por el apoyo que se le había brindado y mostró una captura de cómo fue que Neo lo contactó por primera vez. En dicha captura se tiró una primicia muy buena y fue acerca de Medusa Remix. Medusa es un tema de Neo Pistea bajo la producción de 0600 y Club Cats. Este tema salió hace cuatro años y se le quiere hacer un remix. De momento, desconozco cuántos artistas puedan ser parte de esta canción, pero gracias al screen de Ray podemos saber que este formará parte. Así que bueno, me gustaría saber a quién más te gustaría ver en Medusa Remix. Ya por último, quiero compartir unas imágenes del día de ayer donde vemos una vez más a Kazoo y FMK en el estudio con Beat One. Hace un par de semanas los vimos por primera vez y obviamente se puede notar que se encuentran grabando un tema. Me gustaría saber a quién le gustaría escuchar esta colaboración. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.